Este fin de semana no te pierdas el especial de Bandula en concierto desde el Teatro Ocampo. Niñas, niños y jóvenes del Centro de Asistencia Social para Adolescentes cantaron y bailaron canciones en pro de los derechos de la niñez. Programa especial Bandula en concierto. Domingo 11.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Domingo 11.30 horas.